Del 1 al 20 de diciembre es el periodo que tienen los patronos para el pago del aguinaldo tanto en el sector público como privado. Pero ¿qué debo hacer cuando recibo este monto extra al año? Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, explica la importancia de dejar que se enfríe para no hacer mal uso y pensar con calma en lo que se va a hacer. Es muy simpático, pero deje que el aguinaldo se enfríe. Cuando caiga en la cuenta corriente, déjelo que se enfríe 12, 24 horas, 48 horas y se le enfría a uno también la fogorona. Y entonces uno, si uno sale a la tienda e inmediatamente cayó la plata en la cuenta, se va a fumigar. Esa plata se va a desvanecer muy rápido. En cambio, si uno deja que la plata se enfríe y uno como que medita un poco y uno dice se me ha olvidado que hay una platilla, se me ha olvidado que yo podía poner al día tal tarjeta de crédito o cancelar tal piquillo que me queda en la tienda. Entonces, esas 24, 48 horas son importantísimas. Dejar que la plata y el cerebro se enfríen con el aguinaldo. Esto porque muchas veces nos podemos guiar por las emociones, sin realmente ver las necesidades que tenemos. Que las personas a veces buscan como una excusa técnica, ¿verdad? No es que es muy sofisticado eso de que la tasa de interés y la tasa de política monetaria. Esto no tiene que ver nada con la tasa de interés, es un tema de emociones, ¿verdad? Y entonces, así como yo de repente me decido a cuidarme un poquito con el colesterol y los triglicéridos y en lugar de comerme tamales todos los días, a todas horas, no, voy a comerme solo un tamalito al día, solo uno. Porque eso me ayuda a mi salud y mi cerebro comienza a pensar en positivo. Lo mismo ocurre con el aguinaldo. Si las personas piensan en términos de que un ahorro y mil pesos a la semana es un sacrificio, está muy complicado. Pero si uno dice, no, con mil pesos a la semana, es muy poco, es realmente muy poquito, son menos de 200 pesos diarios. Y entonces, el cerebro comienza a verlo como algo, un ejercicio muy fácil. Y si es fácil, el cerebro lo adopta. Si es difícil, al cerebro le va a costar. Entonces, no es algo tan complicado, ni es decirle al cerebro, no, no vamos a tocar para nada el aguinaldo, nada, ni zapatos, ni blusas, ni... Y si el cerebro se revela. Pero si uno le dice, no, es un poquito. No hay que irse a los extremos. No hay que irse a los extremos, exactamente, exactamente. El cerebro es una máquina poderosísima, pero requiere cierta disciplina. Cuando uno ve, cada vez que uno ve en las paradas de buses, una hamburguesa, no sale en carrera a comprarse una hamburguesa. Ahora si no, rodaríamos. Bueno, lo mismo ocurre con el dinero. Cada vez que yo tengo mil pesos en la bolsa, no tenemos que salir en carrera a gastarlo. Entonces, creo que esa disciplina ya la tenemos con otro montón de cosas. Igual podemos hacerlo con el aguinaldo, con el salario escolar, etcétera, etcétera. Otro aspecto que hizo referencia es que en enero de 2024 se puede pensar en la planificación de ese aguinaldo. Comienza a prepararse para el aguinaldo de 2024 en enero. En enero comienza a pensar, ya diciembre de 2023 ya pasó, entonces ya se acabó, ya pasará. Cuando uno llega en enero y uno dice, ¿qué me pasaría, cómo me sentiría yo si llego al aguinaldo del 2024 y sobra una platilla? Muy bien, me sentiría muy bien. El cerebro comienza a alegrarse. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, voy a controlar los gastos hormiga, esos gastillos ahí, el cafecito a la tarde, la cervecita del viernes, los chicharroncillos. Y entonces la gente comienza a pensar en diciembre de 2024 desde enero. Y desde enero comienza a pensar en, bueno, si yo guardo mil pesos por semana, caramba, mil pesos por semana son 52 mil pesos en diciembre de 2024, que se sumarían al aguinaldo de 2024. Entonces, no pensar en el aguinaldo en diciembre, sino pensarlo desde el inicio del año. Precisamente la oficina fue creada para defender a los consumidores. Por un lado, hay que recordar que la oficina fue creada en primera instancia para defender a los consumidores cuando tienen quejas contra una entidad financiera. Y hoy en día es frecuente que de repente la gente, como está un poquito más conectada con la plata, se da cuenta que le han estado cobrando una tasa de interés mal, le han estado aplicando un cargo que no habían autorizado, le entra un cargo en la tarjeta de crédito que no lo reconoce. Entonces, para eso está la oficina. Y lo otro es el esfuerzo que hacemos, con el apoyo inmenso que nos dan los medios como ustedes, de ayudarle a la gente a entender un poco mejor cómo hacer amistad con las finanzas. El problema de la gente es que ven las finanzas como algo con lo que estoy peleado, no entiendo, no sé cómo funciona, y eso a veces nos sirve como de excusa. Nos sirve de excusa y pues, ve, por eso no ahorro, por eso no tengo mis finanzas ordenadas. Y no, en realidad uno puede desarrollar una bonita relación con el dinero, requiere un poquito de disciplina, pero puede tener una bonita relación. De esos temas se refirió el director general Danilo Montero durante su visita a TV Sur Pérez Celedón.